buenos días miren andamos en sanz miren lo que estará bajado esto en 43 dólares con 98 esto hay varias etiquetas amarillas los sofás 999 venimos a ver la ropa 10 dólares 8 horas miren christopher mira mira miren estos son pumas y cuestan 16.98 16.98 hay en negro azul y gris y estos cuestan por 12.98 8 horas miren 8 horas miren este juego traen cuestan por 10.98 estos 10.98 estos 10.98 ahí está ¿cuál es otro? 8 22 22 23 23 25 26 25 valen 22 dólares son estos o estos o estos hay dos colores mira ese tiene como telita así aquí abajo y este no mira o si y acá miren esta marca trae dos unas cuestan 6.98 y otras 4.98 cuáles son Kids American esta 6.98 y de estas 4.98 Universal acá están otros miren son como chores para niños por 6.98 ya sea de la Champion por 6.98 miren está súper bien el precio también están todas las cositas de niñas miren los chores de niñas es como chor falda por 6.98 hay rosita hay como azulitas los chores hay anaranjado miren también hay de Champion blusas por 4.98 4.98 es súper barato miren de niños de niños de este color azul también el rojo miren por 4.98 y es la tela esa ahorita para la calor en blanco se me hace muy barato es 4.98 para que ustedes vengan a echarse una vuelta a sus fans vamos a ver para acá miren que bonito este es como vestidito yo creo es la blusita y el chor vienen 3 cosas por 9.98 miren este también este amarillito miren miren 3 sets el chor la camiseta y como no sé si es blusita o vestidito 9.98 9.98 hay vestidos bonitos por tan poco dinero miren estos blusones seguimos mirando y nos vamos a ver a otro lugar ahí es estos valen 12.98 ahí está y nos fuimos hasta luego miren estos que bonitos 11 dólares por 3 miren está super bien 11 dólares por 3 miren se me hace barato miren qué bonito estos hasta luego bye bye